De las 870 bodas celebradas hasta junio en nuestra provincia, 459 parejas lo hicieron por la Iglesia Católica. Fueron 54 parejas más de las que lo hicieron por lo civil, siendo así Jaén la única de España donde hubo más bodas religiosas que civiles. El cambio de valores hacia una social laica va, no mucho, pero un poquito más lento que en nuestro entorno, tanto andaluz, nacional o europeo. Mi religión, ¿por qué no me iba a casar por la Iglesia? Pues es consecuente y porque me apetecía. En mantener la boda ante el altar también influye el peso de la tradición. Como la nuestra sociedad que sigue anclada en gran parte en los valores del campo, en ciudades pequeñas, donde el control social, esa vieja idea que no es esto exactamente, pero del que dirán, importa. Somos católicos porque hemos nacido aquí, pero realmente por nuestros padres principalmente, porque le hacía ilusión que nos casáramos por la Iglesia. A nosotros nos daba igual, a mi mujer y a mí, pero en fin, si con eso conseguimos hacerlos felices, ¿no? Tampoco está tan mal, ¿no? La tendencia en España ha sido una disminución importante de los matrimonios eclesiásticos, bajando del 75% de bodas por la Iglesia en el año 2000, al 22% en 2016, en lo que influyen nuevos modelos de emparejamiento. Hay nuevos modelos de familia que la Iglesia Católica no todos reconoce y, consecuentemente, ya hay un público que no es cliente del matrimonio. Estamos arrejuntados con niños y... No sé, no me he casado porque ni yo ni mi pareja teníamos ilusión por casarnos, así que... Tengo una pareja que es una mujer y, evidentemente, por la Iglesia no puedo casarme. Entonces, pues está claro que tiene que ser por lo civil. Los matrimonios entre personas del mismo sexo no llegan al 3%. Fueron 1.961 las bodas de las 68.560 que se celebraron en el primer semestre de 2016. Fueron 2.961 las bodas de las 6.560 que se celebraron en el primer semestre de 2016.